Muy bien, y llega, como no puede ser de otra manera, dijimos, lo vinimos anunciando, una nota con Agustina Bocelluc, jugadora de boli de Estudiantes de la Plata, bueno, ya exjugadora, pero fue uno de los emblemas de Estudiantes de la Plata que llevó al pincha a los lugares más altos de la liga, como es estar en la principal liga del voleibol femenino. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Claudio Fortunato te saluda. Hola, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y tenemos que agradecer a la gente de prensa, Estudiantes de la Plata, y también ustedes van a ver fotos publicadas, un saludo y un agradecimiento al fotógrafo, que por ahí después en nuestras redes sociales, Agustina, no ha pasado, para poder tener fotos de todo el otro día de ese partido, que no se lo olvidará nunca más, porque fue su último partido. Pero qué mejor que la nota de volei, el encargado, que el señor Sergio Pomares. Sergio, querido, adelante, buen día. ¿Qué tal, Claudio, Agustina? ¿Qué tal, cómo están? Bueno, para quien no conoce, Agustina fue una noche excepcional, la del partido último contra Vélez. Sensaciones arrancando desde los nueve, ahora con la posibilidad del último partido, y creo que mejor o más soñado que esto no había, ¿no? Una despedida de este calibre, jugadora del partido, televisado, y bueno, a pesar del frío, mojada por todas las jugadoras. Sí, la verdad que fue algo hermoso, así como decís, impensado. Si me decían que iba a ser así, no lo creía, sinceramente. Así que nada, muy contenta. Todavía bajando, todavía como viendo, o sea, y pensando y analizando todo lo que pasó el miércoles, pero sobre todo recibiendo muchísimo amor y muchísimo cariño de la familia Pincha, de la familia del volei, de mis amigas y demás. Así que muy, muy contenta. Una carrera importante, como contaba recién Claudio, bueno, participación desde Liga, creo que una de las pocas jugadoras o la única que se ha mantenido desde el primer clásico contra Gimnasia al día de hoy. Cuando recién arrancabas, obviamente quizás uno no se imagina toda esta sensación, ascenso a División de Honor, jugar Liga y demás, pero ¿qué fue lo que decís? Bueno, esto es lo que querías, pero también tiene el carácter de que hay mucha lucha hoy en día con la colectiva Doble Cambio, vos sos integrante, ¿cuántas cuestiones que vos soñabas cambiar y cuántas cuestiones que vos querías se pueden contar? La verdad que es difícil hacer por ahí un análisis así o pensarlo de esa manera, porque uno cuando arranca, no sé, a los nueve años, yo era una piba que lo único que le importaba era jugar al volei, y era eso, o sea, mi familia es una familia que le gusta el deporte y demás, y me mandaron a hacer deporte, básicamente. Pero, bueno, nada, obviamente me enamoré de este deporte y desde que lo empecé a hacer que siempre le di todo y le entregué todo mi tiempo y, digamos, la mayor parte de mi vida, como lo es, me retiro a los 28 años, con 20 años de volei. Jugué más al volei que otra cosa en mi vida, básicamente. Estuve cerca de una pelota y de una cancha más tiempo que cualquier otra cosa, y eso, aprender ahora, no tener al volei como deportista, eso es todo un desafío, digamos, ahora en mi vida. Pero sí, la verdad que también hay cosas que pensar, por ejemplo, esto, como el colectivo doble cambio. Yo en mi adolescencia, bueno, yo soy profe de educación física, milité y sigo militando en diferentes espacios, y la verdad que en un momento me sentí como medio atrapada entre el deporte y la militancia, como pensando que eran cosas que no me podían ir en un mismo camino, sobre todo la militancia feminista, digamos. Y la verdad que hoy, o sea, con el diario del lunes, pensar en el colectivo doble cambio, en lo que hay construido con las compañeras, que somos rivales dentro de la cancha, pero si algo nos caracteriza es un sentido de compañerismo y sororidad increíble y enorme, la verdad que me llena de orgullo y es como impensado. La verdad que si me decían que iba a ser así, no lo creía. Así que estoy más que feliz que cerrar una carrera deportiva de esa manera y saber que voy a tener, sigo teniendo un espacio con compañeras que algunas siguen jugando, otras no, pero que vamos a seguir en el volei para seguir luchando por nuestros derechos, por seguir haciendo que el volei femenino crezca y sea el mejor camino que tengan que seguir, para que el volei argentino crezca en general. Y la última parte, hablando de crecimiento, que me quedan 2% porque no tengo teléfono, ¿qué sensación de esta verdad ha tenido la despedida de esta en un estadio de semejante calibre, ¿no? Estar en uno, en un estadio de grandísimo nivel, televisado y demás, me imagino que es la mejor sensación. Y aparte con gente, ¿no? Porque había gente de tu familia y demás que tenía fotos tuyas en carteles, la gente que aplaudía, que coreaba tu apellido, habrá sido hermoso y inolvidable, imagina, y aparte grabado. No, la verdad que por eso te digo, como te dije al inicio, me parecía como inimaginable que suceda una cosa así y un poco fue algo que dije, es el reflejo del que volei femenino está creciendo porque que se dé un evento como se dio en un estadio que hubo mucho sacrificio para que hoy tengamos las instalaciones y toda la estructura que tiene el volei de estudiantes. Mucho sacrificio de mucha gente laburando atrás, el trabajo invisible de un montón de dirigentes y dirigentas, o sea, dentro de nuestro volei, Analia, Seola y Malala, digamos que son también históricas, Ana y Malala que vienen laburando en el volei femenino, hace un montón, hace que hoy te podamos estar disfrutando de ese momento, de un televisado en el Estadio 1, con todo lo que tiene, que es un estadio espectacular. La verdad que sí, además, en lo personal, en lo que es mi despedida, después de lo que pasó, digamos, un año y pico de pandemia, con un montón de cuidados y un montón de restricciones, poder despedirme con mi familia, mis amigas, que son unas dementes porque me hicieron las caritas ahí en la tribuna, fue muy graciosa, la verdad que nada, me llena de felicidad y me alegro mucho tener esa gente en mi vida y muy agradecida, muy agradecida. Bueno, de parte, Claudio, agradecerle a Agus, tanto por el tiempo, por la predisposición, tanto tarea aquí en estudiantes, como también tu paso en la universidad, siempre con grandes logros. Bueno, agradecerle antes que se me corte el teléfono, lo mejor para lo que viene ahora la carrera vinculado al laburo y ojalá, como vienen diciendo hace tiempo, la posibilidad que un trabajo sea jugar del gole y algo de a poquito lo vienen logrando y ojalá seguramente las categorías que vengan por debajo tengan como referente a ustedes, que han luchado por lo que se debe, ¿no? Que cada trabajo sea un laburo y que ese laburo sea de uno, en este caso, jugar del gole. Gracias, gracias, Sergio. Muy bien, pasó Agustina Bocelluc, exjugadora de Estudiantes de La Plata, que seguramente seguirá ligada a la institución. Con Sergio Pomares, Sergio, que tengas un buen fin, nos reencontramos la semana que viene.